12 y 24 de la madrugada de este miércoles 17 de febrero. Tal y como las autoridades panameñas lo habían anunciado, llega este vuelo con el segundo lote de vacunas de Pfizer para traer esperanza. Hay quienes le dicen vacunas por la vida, vacunas esperanzadoras, que eventualmente mientras lleguen todas las vacunas, ya sea de Pfizer, Johnson & Johnson, las vacunas que forman parte de los portafolios del mecanismo COVAR, mientras lleguen todas las vacunas al país, podríamos estar más cerca de retornar a la normalidad. Ahí están las imágenes en estos momentos de la llegada de este avión de DHL al aeropuerto internacional de Tucumán. No sé si producción nos da audio de cómo suenan las hélices en estos momentos a su llegada. Ahí están las imágenes que son realmente motivas sobre todo para quienes extrañamos la normalidad y sobre todo para quienes han perdido familiares o amigos o conocidos a raíz del COVID-19, un virus que llegó en el 2020 a cambiarnos la vida de todos. Ahí está el número 33 en la parte frontal del avión color amarillo y vemos al piloto y al copiloto. Y también vemos a la delegación del Estado panameño que estará recibiendo este segundo lote de vacunas contra el COVID-19. Vemos a la ministra consejera Aida Ruiz, vemos al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, que se encuentran ahí para dialogar también con representantes de la empresa Pfizer, que harán entrega formal al Estado panameño de este segundo lote de vacunas de 67.860 dosis de la vacuna. Hay que mencionar que desde el aeropuerto de Tucumán, una vez salen las dosis de la farmacéutica Pfizer, ellas son trasladadas en una burbuja de seguridad hasta el programa ampliado de inmunizaciones. Ese recorrido debe durar aproximadamente media hora. Ahí tenemos a José Adames. José, estás en el aeropuerto. Adelante. Así es, Saray, efectivamente ya llegó el avión que transporta estas dosis de vacunas. Ese sonido que usted lo está viendo aquí en directo por las imágenes de nuestro camagrafo Marco Rivadeneira. Precisamente ya están las autoridades de salud, en este caso el ministro Luis Sucre y también la ministra consejera Aida Ruiz, que están a la espera para recibir estas vacunas procedentes del aeropuerto de Miami. Tres horas y media de vuelo han señalado las autoridades con la llegada de esta vacuna. Aquí están preparando ya la escalera para que ese personal que viene precisamente de este viaje vaya bajando y entregando esas dosis de vacunas que serán fuertemente custodialadas por todo el corredor sur por parte de los agentes de la Policía Nacional. Y será enviado al programa ampliado de inmunización. Aquí permanecerá y luego ese compromiso que tiene el gobierno nacional también pues de liderar esa jornada de vacunación al equipo de Primera Línea, Saray y amigos televidentes. Imagínense en directo, usted la puede apreciar y disfrutar por las pantallas de CER TV Noticias. Hay mucha armonía, mucha alegría por parte de las autoridades de salud. Sin embargo, usted no debe bajar la guardia, amigo televidente, debe mantenerse firme cumpliendo con todos esos protocolos de bioseguridad que deben ser reforzados. Sí es cierto que se ha dado una disminución de casos, sin embargo, esto no es una alternativa para descuidarse. Usted debe esperar el momento indicado para que esta vacunación llegue. Allí vemos que ya sube un personal para abrir la puerta principal de este Boeing 767D DHL. Un avión totalmente espacioso, tres horas y media de vuelo para la llegada de estas vacunas. Aquí vemos que ya precisamente sigue ese personal del aeropuerto internacional de Tucumán, el personal de descarga para recibir esas dosis de vacuna. Una cantidad totalmente mayor a la cantidad recibida en la ocasión pasada. Sin embargo, aquí seguimos en directo con estas imágenes, con esta llegada de la vacuna por las pantallas de CER TV Noticias. Ahí vemos que el ministro de Salud, Luis Sucre, también la ministra consejera, Eira Ruiz, se mantiene pendiente a la expectativa de la llegada de esta vacuna. En este avión Boeing 767-300 de DHL que transporta estas dosis, unas totalmente 67.860 dosis pesadas. Sí, hay un dato interesante, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer. Hay varios tipos de vacunas y una de ellas, en este caso la vacuna de Pfizer, es una vacuna de ARN mensajero que contiene material del virus que causa el COVID-19, el cual instruye a nuestras células a crear una proteína inocua que es exclusiva del virus. Una vez nuestras células copian la proteína, destruyen el material genético de la vacuna. Nuestro organismo reconoce que esas proteínas no deberían estar presentes y crea linfocitos T e linfocitos B, que recordarán cómo combatir el virus a causa del COVID-19 si nos infectamos a futuro. En resumen, cuando le ponen la vacuna, la vacuna lo que hace es que le da, digamos, la fórmula a su cuerpo para que se defienda el virus sin que usted le haya dado el virus. Digamos que eso sería, en palabras sencillas, cómo funciona una vacuna. Lógicamente, existen un par de aspectos relacionados a efectos secundarios que los especialistas han mencionado, que según la mayoría de los estudios son muy leves, que implican, por ejemplo, dolor en el brazo, implican fiebre y otros aspectos adicionales. En resumen, la importancia de vacunarse. La vacunación, una de las varias medidas que las autoridades gubernamentales y estados de distintas partes del mundo toman para protegerse y proteger a otras personas del COVID-19. Protegerse del COVID es crucial porque en el caso de que alguna persona, la enfermedad puede ser grave o incluso la muerte en caso de que no esté vacunado, amigo televidente. Esa es la importancia de la vacunación y por eso es que mientras más vacunas lleguen al país, la lucha contra el SARS-CoV-2 tendrá mayor impacto desde el punto de vista de la humanidad. Para detener una pandemia es necesario utilizar todas las herramientas disponibles. Las vacunas actúan justo al sistema inmunitario para que su organismo esté preparado para combatir el virus si se ve expuesto al mismo. Otras medidas como el uso de mascarilla, importante, uso de mascarilla, distanciamiento social, ayudan a reducir su riesgo para estar expuesto al virus y de propagarlo a otras personas. La mejor protección contra el COVID-19 será vacunarse y seguir recomendaciones de las autoridades de salud de cada uno de los países. Hay aspectos relacionados a la vacuna de Pfizer, por ejemplo, que tienen que ver con el estudio que se realizó en cada una de sus fases. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer es una de las vacunas que contempla dos dosis con 21 días de diferencia. Por ejemplo, es una vacuna de tipo ARN mensajero. Y además, hace un rato hablábamos de los efectos secundarios detectados por las autoridades y también que lo ha mencionado la empresa farmacéutica Pfizer. Entre ellas estaría dolor, hinchazón, enrojecimiento en el área donde se puso la vacuna, escalofríos, cansancio o dolor de cabeza. Una vez, cada una de las personas que recibe estas vacunas, si presenta alguno de estos efectos secundarios, se comunica de inmediato con las autoridades sanitarias para ver cuál es el procedimiento. Además, hay una serie de datos de seguridad que tienen que ver con las vacunas. En los ensayos clínicos, los síntomas, efectos secundarios que aparecen dentro de siete días después de vacunarse, eran comunes, pero principalmente fueron leves a moderados. Es lo que dice la información oficial del CDC de los Estados Unidos sobre la vacuna de Pfizer, amigos televidentes. Ahí vemos que se va abriendo el compartimiento de este avión de DHL, que hay que mencionar que en la parte frontal tenía el número 33 para los cabalosos. Ahí está, un momento histórico. Llega el segundo lote de vacunas y se va abriendo el compartimiento. Lógicamente, es más grande que el de la última vez. El de la última vez tenía un poco más de 12.000 dosis. En esta ocasión, llegan al país 67.860 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y tal y como la canciller lo había mencionado la semana pasada en la Asamblea Nacional, se cumplió y la empresa cumplió y ha llegado la semana del 15 a nuestro país. Hace un rato también hablábamos de todo el protocolo de distribución, el protocolo logístico. Una vez salen estas vacunas del avión de DHL, son trasladadas de una burbuja de seguridad hasta el programa ampliado de inmunizaciones. Se le conoce por sus siglas PAI, ubicado en la avenida Balboa. Ese sería el punto, digamos, inicial de distribución. Vía aérea, vía terrestre, vía marítima, se traslada hasta distintos puntos del país para vacunar a las personas que forman parte de la fase 1 del programa de vacunación. Además, hay que mencionar que el Estado panameño ha tenido acercamientos con la empresa Pfizer. Hace un mes aproximadamente solicitaron a la empresa Pfizer el incremento de 2 millones de dosis más de la vacuna, lo que incrementará la cantidad que enviarán a Panamá en 5.5 millones de vacunas contra el COVID-19. Es decir, estamos apostando para que llegue la mayor cantidad de vacunas posibles al país y que el principio de equidad, el principio de igualdad, incluso establecido por la Organización Mundial de la Salud, se mantenga en un país como Panamá, en el que hay tanto nacionales como extranjeros. Entonces, reiteramos, hay incluso una página web habilitada por la AIG, en la cual usted puede ingresar y puede ingresar sus datos para que ya usted forme parte del grupo de personas que están registradas. Ahí usted pone su número de teléfono, pone su correo, pone su edad, pone si sufre algún tipo de enfermedad y en base a eso estaría formando parte de los grupos de vacunación y también las personas que no se registren también recibirán su vacuna porque el Estado panameño está poniendo, digamos, sus huevos en varias canastas. Tanto Johnson & Johnson, Pfizer y también a través del mecanismo COVAX estarían llegando próximamente vacunas de la farmacéutica AstraZeneca. Adames, vamos contigo. Así es, amigos televidentes, seguimos acá, todo el equipo de CERTV Noticias, imágenes donde ya hay movimiento, el ministro de Salud, Luis Sucre, también la ministra consejera, Eira Ruiz, se movilizan para recibir esta dosis de vacunas, la vacuna Pfizer que mañana, eso de las 12 de mediodía, señalan las autoridades, serán aplicadas al personal médico del Hospital Santo Tomás. Una imagen totalmente preciosa, llena de esperanza, lo que usted puede apreciar a través de todo el equipo de producción de CERTV Noticias. Usted lo está viendo aquí en directo, ya llega a suelo entonces de este avión procedente del aeropuerto de Miami, estas dosis de vacunas, donde autoridades de salud, pues, la recibirán, un total de 67.860 dosis de la vacuna anti-COVID Pfizer, que será aplicada precisamente a todo ese personal médico, como ya mencioné hace unos instantes, en el Hospital Santo Tomás. Luego serán distribuidas a todo el país, pero antes de todo debe haber un protocolo, el programa ampliado de inmunización. Allí están, entonces, trasladando estas vacunas para que el equipo de salud vaya a... Esa cobertura especial de CERTV Noticias, el sistema estatal de radio y televisión, haciéndolo nuevamente y llevando esta información en directo a miles de panameños que están pendientes de esta cobertura y de la llegada de este segundo lote de la vacuna de Pfizer a Panamá. Al fondo también se veía ya esa burbuja de seguridad que se encargara de garantizar el traslado seguro hasta el programa ampliado de inmunización SPAI, ubicado en la avenida Balboa. El recorrido, la última vez, duró aproximadamente media hora. Hoy, según la carga, un poco más grande podía demorar, un poco más dependiendo del movimiento que se realice. Ahí vemos los bucitos de la empresa DHL que ayudarán a trasladarlo tal y como sucedió la última vez en la primera llegada, de la primera fase, el primer lote de vacunas de Pfizer a Panamá. Hay que mencionar que en estos momentos es donde representantes de la empresa Pfizer, también hay personal de aduanas de la República de Panamá, hay personal del Ministerio de Seguridad, está el Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, también la Ministra Consejera de Salud, Eira Ruiz. Están verificando que, lógicamente, el paquete llegue completo a nuestro país y que, en efecto, lo que haya llegado sea por lo que se acordó con la empresa Pfizer. Hay que mencionar que la vacuna de Pfizer, y con base a la evidencia de ensayos clínicos, esta vacuna de Pfizer-BioNTech registró una efectividad del 95% en la prevención de casos de COVID-19 confirmados en laboratorios en personas sin evidencia de infecciones previas. Ahí están las imágenes de las cajas en las que están llegando ya estas vacunas de COVID-19, 67.860 dosis. Se realiza el conteo con todo el cuidado necesario que han establecido, incluso la farmacéutica y también las autoridades panameñas están conscientes del cuidado que existe. Incluso todo un monitoreo a través de sensores que registran la temperatura que deben mantener. Ahí están las cajas que ya poco a poco son subidas a estos bucitos de DHL y que, posteriormente, van a ser trasladados hasta el programa ampliado de inmunizaciones. Hay otros datos que, mientras vemos estas imágenes, me gustaría compartir con ustedes. Y es que los ensayos clínicos de la fase 2 y fase 3 para la vacuna de Pfizer-BioNTech incluyeron a personas de las siguientes categorías raciales y étnicas según el CDC de Estados Unidos. 81.9% blancas, 26.2% hispanas latinas, 9.8% afroamericanas, 4.4% asiáticas y 3% de personas de otras razas o etnias. Y en cuanto al desglose de edades, el 50.6% hombres, bueno, edades y sexo, 50.6% de hombres, 49.4% mujeres, 21.4% de 65 años de edad o más. Amigos televidentes, imágenes, gracias a esta cobertura especial de CERTV Noticias. Y hay que mencionar que ahí está José Adames y también Ángel Sierra se encuentra en el programa ampliado de inmunizaciones y apenas llega a ese lugar ya tenemos un reporte que ahí está Miss Hewitt que lidera el programa ampliado de inmunizaciones. Un programa que es reconocido, un programa que es admirado a nivel regional por su impacto y sobre todo por su eficacia y la eliminación de distintas enfermedades que gracias a las vacunas han sido eliminadas de nuestro país. Ahí está el conteo uno por uno. Hay personal de aduanas también en el lugar. Vamos con José Adames. José, ¿cuál es el panorama en el lugar? Así es amigos televidentes, aquí seguimos con imágenes de la llegada de esta vacuna Pfizer donde vamos a mencionar cómo será esa fase de vacunación. La fase 1, esta etapa 1 y B, trabajadores de la salud y personal de apoyo de primera línea en el sistema público. Ya esto lo vimos en las diferentes provincias donde el personal ha estado presente de primera mano. También estará adultos mayores de 60 años encamados en asilos y casas y hogaras. También trabajadores de la salud no priorizados en la etapa 1A en el sistema público y privado. Grupos esenciales en primera línea, tales como Fuerza Pública, Sinapro, Bomberos y Cruz Roja, entre otros. Oblación mayor de 18 años con discapacidad certificada en la CENADIS hasta el 31 de diciembre. Aquí pueden apreciar las imágenes de CERTV Noticias. Allí vemos movimiento, se está acercando el ministro de Salud y también la ministra consejera Eira Ruiz. Estaremos pendientes obviamente a las declaraciones acá por parte de las autoridades de salud, ya parte del equipo del prensa del gobierno de la República de Panamá. Está instalando el pódium donde se acercarán las autoridades de salud para hablar a los medios de comunicación ante la llegada de esta vacuna COVID-19 que llegó precisamente a eso de las 12 y 30 media noche, donde aquí se están acercando las autoridades para dar esas declaraciones. Estaremos pendientes a todo lo que mencione el ministro de Salud, Luis Sucre, encargado de recibir esta vacuna hoy acá, la figura principal por parte del gobierno nacional. Y usted lo ve en directo por CERTV Noticias, un gran trabajo que ha realizado la producción, todo el equipo técnico, el equipo de audio también muy importante en este tipo de eventos y coberturas con este magno evento sanitario, sobre todo donde se sigue preparando todo el protocolo acá por parte de las autoridades de salud ante la llegada de esta vacuna anti-COVID-19 Pfizer, una más de 60.000 dosis que han llegado a este punto, a este punto de carga del aeropuerto internacional de Tucumán para este primer trimestre del año 2021. Se esperan otras dosis más dentro de seis semanas para que se siga con ese proceso de fase de vacunación, amigos televidentes. Ahí vemos que el equipo técnico de prensa del gobierno nacional sigue acomodando algunos detalles para entonces lo que sería el inicio de las declaraciones del ministro de Salud. Luis Sucre, hay que mencionar que este recorrido será por todo el Corredor Sur hasta llegar al programa ampliado de inmunización, donde allá también tenemos un equipo de CERTV Noticias para cubrir todos los detalles cuando esta vacuna llega allá, esté depositada en este sitio y luego mañana a eso de las 12 de mediodía, a las 12 de mediodía en el Hospital Santo Tomás pues inicia ese proceso de vacunación donde el gobierno nacional se ha comprometido a cumplir con todas esas etapas, a seguir los lineamientos correctos para lo que será entonces de esta llegada de la vacuna COVID-19, donde ya el ministro Luis Sucre está preparado para dar declaraciones a los medios de comunicación. Escuchemos. Muy buenos días a todos ustedes, muy buenos días Panamá, en la noche de hoy estamos representando al gobierno nacional acompañado por la ministra consejera, la doctora Eira Ruiz y el gerente de Tucumén S.A., Raful Arap, y hemos venido precisamente a verificar que todo el procedimiento que se ha estado practicando y que ustedes saben que se realizó también la primera vez. Bueno, en el día de hoy estamos recibiendo el segundo embarque de las dosis de vacuna por parte de la empresa Pfizer, la cual se había comprometido en hacernos a llegar 67.860 dosis en el día de hoy, ha sido verificada ya por todo el equipo, tanto el aeropuerto internacional de Tucumén, como también por el equipo de aduana, ustedes acaban de ver que se armó todo el dispositivo, el cual ya se retiró, se van dirigiendo precisamente hacia el programa amplia de inmunización para comenzar en el día de mañana, a eso de las seis, siete de la mañana, lo que es la distribución de estas 67.860 dosis. Yo voy a pasarle la palabra a la doctora Eira Ruiz, que le va a explicar un poco cómo se van a utilizar estas 67.860 dosis. Doctora Eira Ruiz, por favor. Muy buenos días, muchas gracias, señor ministro, gerente de Tucumén S.A., medios de comunicación. Las 67.860 dosis se distribuirán de la siguiente manera. Se sacarán las segundas dosis de las personas que se vacunaron desde el 20 de enero en la primera entrega y se seguirá con la etapa 1A, con los pacientes mayores de 60 años encamados en asilos y en albergues y los pacientes de Sadi, de la caja de seguro social. Y seguiremos entonces a la etapa 1B, con el primer grupo de trabajadores de la salud y de apoyo que no fueron contemplados en la primera etapa. Así que, siendo así, avanzaremos a nivel nacional con las entregas desde las seis de la mañana, el día de mañana y el día jueves, para completar entonces a nivel nacional este primer grupo. Y empezar entonces con el segundo grupo esencial con alrededor de unas 2.000 a 3.000 dosis. Esa va a ser la distribución de todas las dosis. Gracias. Parte de las declaraciones que se dan en estos momentos desde el aeropuerto de Tucumán. Y bueno, reiterando cómo será la distribución de este segundo lote de la vacuna de Pfizer. Como lo dijo el ministro de salud, Luis Francisco Sucre, y también la ministra consejera de salud, Eira Ruiz, este segundo lote contemplado por 67.860 dosis, lógicamente se le dará la segunda dosis a los más de 12.000 miembros del sector salud que están en esa primera línea de batalla que ya recibieron de ese primer lote de vacunas y también se estará priorizando a los adultos mayores encamados y otros que forman parte de la fase 1A y la etapa 1B. Ok, fase 1, etapa 1A y etapa 1B. Ahí vemos imágenes en directo en estos momentos de esa burbuja de seguridad que se traslada en estos momentos.